La galaxia enana de Pegaso fue descubierta en 1950 por Albert G. Wilson y es una galaxia enana e irregular con una magnitud aparente de 13,2. Hay cierta controversia respecto a la distancia a la que se encuentra esta galaxia, pero la más aceptada es que se encuentra alrededor de 3 millones de años luz de nosotros, situándola dentro del grupo local y posiblemente sea una galaxia satélite de la Vía Láctea, aunque muy alejada de nosotros. Posee un diámetro aproximado de mil años luz y se trata de una galaxia con baja luminosidad superficial y es enana e irregular. Como siempre, te invito a que si te gusta este vídeo me dejes tu like. Thank you, merci. Gracias. 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 Gracias.